Bendice mi corazón y quiero compartirla contigo Dios cuida de mí Y Dios cuida de ti Cátala conmigo Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Cántalo conmigo, iglesia Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Sin mi vida no hay dirección Y tu madre va a desesperar Yo sé que existe alguien que me ama Su mano me sostendrá Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Nunca nos deja solo, nunca nos desampara Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin Levanta tus manos al cielo y dile gracias Señor, gracias Dios cuida de mí, bajo las sombras de sus alas Dios cuida de mí, yo amo su casa Y no ando solo, yo no estoy solo porque yo sé Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo las sombras de sus alas Dios cuida de mí, yo amo su casa Y no ando solo, yo no estoy solo porque Dios cuida de mí, yo sé Dios cuida de mí, yo sé Dios cuida de mí Perdona que no me puse el color moradito pero No te salgue el brillo en tus ojos Tu sonrisa no está más como antes El amor es del frío, creció el odio Y te aprisionó sin dar ni un aviso Escucha iglesia Dios nunca se olvidó de ti Con su poder hoy te levantará Todo lo que Él te prometió Se cumplirá Si la tribulación te derrumbó Dios cuida de mí nada lo detendrá, cuando él está al frente la victoria tú tendrás solo pedir con fe está garantizado Dios está contigo, el Dios de lo imposible victoria te dará y aunque la sepultura él te hará resucitar declaralo con fe Dios está contigo Dios nunca se olvidó de ti con su poder hoy te levantará todo lo que él te prometió se cumplirá si la tribulación te derrumbó con certeza Dios no es culpable no como antes siempre estuvo a tu lado Dios está contigo oh 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 Hoy Él se está moviendo, nada lo dejendrá Cuando Él está al frente, la victoria tú tendrás Solo pedir con fe, está garantizado Dios está contigo, el Dios es lo imposible Victoria te dará, y aunque la sepultura Él te hará resucitar Declaralo con fe Dios está contigo, hoy Él se está moviendo Nada lo dejendrá, cuando Él está al frente, la victoria tú tendrás Solo pedir con fe, está garantizado Dios está contigo, el Dios es lo imposible Victoria te dará, y aunque la sepultura Él te hará resucitar Declaralo con fe Dios está contigo Dios está contigo Dios está contigo, Dios es o no Verdad Exacto ¡Gracias! Cuando llegó, es hora de cantar, un canto nuevo de adoración a Dios, es tiempo de abundancia, es tiempo de tu cosecha, lo que sembraste al momento de tu oración. Escucha iglesia, la recompensa en tus manos está, porque Dios ya determinó, cuando Él quiere bendecir un hijo a ver, Él mueve y remueve cielo y tierra, y tierra. Cuando Él ha brindado la orden de luchar, envía ángeles para pelear por mí, no queda pienso de guerra. Llegó tu momento, llegó en tu hora de ganar, un canto de victoria hoy tú cantarás, hoy es el tiempo de tu restitución. El tiempo es ahora, tiempo de avanzar y conquistar, y todo el infierno siempre te esperará. Cuando te escuche cantar, cuando te escuche cantar, cuando te escuche cantar, cantaré el canto de victoria. Escucha iglesia, la recompensa en tus manos está, cuando te escuche cantar, cantaré el canto nuevo de adoración a Dios. Escucha iglesia, la recompensa en tus manos está, porque Dios ya determinó, es tiempo de abundancia, es tiempo de tu cosechar, lo que sembraste al momento de tu oración. Escucha iglesia, la recompensa en tus manos está, porque Dios ya determinó, que Dios ya terminó, que Dios ya tremendo. Cuando él quiere bendecir un nido de él, él mueve y remueve, cielo y tierra. Cuando él ha brindado la orden de luchar, envía ángeles para pelear por ti, no queda piedra sobre tierra. Llego tu momento, llego en tu hora de ganar, un canto de victoria hoy tu cantarás, hoy es el tiempo de este ilusión. El tiempo es ahora, tiempo de avanzar y conquistar, y como en el cielo me será, cuando te escuche cantar, cuando te escuche cantar, cuando te escuche cantar. Cantar el campo de victoria, llego en tu hora de ganar, un canto de victoria hoy tu cantarás, hoy es el tiempo de este ilusión. El tiempo es ahora, tiempo de avanzar y conquistar, y como en el cielo me será, cuando te escuche cantar, cuando te escuche cantar. Cuando te escuche cantar, cantar el canto de victoria, cantar el canto de victoria, cantar el canto de victoria. victoria, 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 victoria. Hay que cantar el canto de victoria. Si se no, bendice mi corazón y quiero compartirla contigo. Dios cuida de mí, y Dios cuida de ti. Cántala conmigo. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender más de Dios. Porque Él es quien cuida de mí. Porque Él es quien cuida de mí. Si la puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios. Porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Cántalo conmigo, iglesia. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Yo amo su casa. Y no amo solo. Yo no estoy solo porque yo sé. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. 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 Yo sé que existe alguien que me ama. Su mano me sostendrá. Si la puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo amo su casa Y no amo sol, yo no estoy solo porque yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo amo su casa Y no amo sol, yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Iglesia de Dios cuida de nosotros, nunca nos deja solo, nunca nos desampara Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin Le mando tus manos al cielo y dile gracias Señor, gracias Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, Dios cuida de mí 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 Yo sé, Dios cuida de mí Yo sé, Dios cuida de mí Cuando salgue el brillo en tus ojos Tu sonrisa no está más como antes El amor es el frío, creció el odio Y te aprisionó sin dar ni un aviso Escucha iglesia Dios nunca se olvidó de ti Con su poder hoy te levantará Todo lo que Él te prometió se cumplirá Si la tribulación del mundo Con certeza Dios no es culpable Como antes siempre estuvo a tu lado Dios está contigo Hoy Él se está moviendo Nada lo detendrá Cuando Él está al frente La victoria tú tendrás Solo pedir tu fe Está garantizado Dios está contigo El Dios de lo imposible Victoria te dará Y aunque la sepultura Él te hará resucitar Declaralo con fe Dios está contigo Dios nunca se olvidó de ti Con su poder hoy te levantará Todo lo que Él te prometió Todo lo que Él te prometió Se cumplirá Si la tribulación del mundo Con certeza Dios no es culpable Como antes siempre estuvo a tu lado Dios está contigo Hoy Él se está moviendo Nada lo detendrá Cuando Él está al frente La victoria tú tendrás Solo pedir tu fe Está garantizado Dios está contigo El Dios de lo imposible Victoria te dará Y aunque la sepultura Él te hará resucitar Declaralo con fe Dios está contigo Hoy Él se está moviendo Nada lo detendrá Cuando Él está al frente La victoria tú tendrás Solo pedir con fe Está garantizado Dios está contigo Dios está contigo Dios está contigo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El tiempo es ahora Tiempo de avanzar y conquistar Y todo el infierno se enriquecerá Cuando te escuche cantar Cuando te escuche cantar Cuando te escuche cantar Cantar el canto de victoria El tiempo llegó Es hora de cantar Un canto nuevo de adoración a Dios Es tiempo de abundancia Es tiempo de tu cosechar Escucha iglesia Lo que sembraste al momento de tu oración La recompensa en tus manos está Porque Dios ya determinó Cuando Él quiere bendecir un hígado Él mueve y revuelve Cierro y tierra Cuando en la vida la orden de luchar Envía ángeles para pelear por ti No queda piedra sobre tierra Llego tu momento Llego en tu hora de ganar Un canto de victoria Hoy tú cantarás Hoy es el tiempo de tu amor Hoy es el tiempo de tu amor El tiempo es ahora Tiempo de avanzar y conquistar Y todo el infierno se enriquecerá Cuando te escuche cantar Cuando te escuche cantar Cuando te escuche cantar 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 el campo de victoria Llego en tu hora de ganar Un canto de victoria Hoy tú cantarás Hoy es el tiempo de tu amor El tiempo es ahora Tiempo de avanzar y conquistar Y todo el infierno se enriquecerá Cuando te escuche cantar Cuando te escuche cantar Cantaré el canto de victoria 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 Bendice mi corazón Y quiero compartirla contigo Dios cuida de mí Y Dios cuida de ti Cántala conmigo Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Cántalo conmigo iglesia Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Sin mi vida no hay dirección Y tu madre la decisión Yo sé que existe alguien que me ama Su mano me sostendrá Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Iglesia de Dios cuida de nosotros Nunca nos deja solo Nunca nos desampara Él prometió que estaría con nosotros Todos los días hasta el fin Le mando tus manos al cielo Y dile gracias Señor Gracias Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí 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 Perdona que no me puse el color moradito, pero... Cuando salga el brillo en tus ojos, tu sonrisa no está más como antes. El amor es el frío, creció el odio y te aprisionó sin dar ni un aviso. Escucha iglesia, Dios nunca se olvidó de ti, con su poder hoy te levantará, todo lo que él te prometió se cumplirá. Si la tribulación te derrumbó, con certeza Dios no es culpable no, como antes siempre estuvo a tu lado. Dios está contigo, hoy él se está moviendo, nada lo detendrá, cuando él está al frente la victoria tú tendrás. Solo pedir con fe, que está garantizado, Dios está contigo. El Dios de lo imposible, victoria te dará, y aunque la sepultura él te hará resucitar. Declaralo con fe, Dios está contigo. Dios nunca se olvidó de ti, con su poder hoy te levantará. Todo lo que él te prometió, se cumplirá. Si la tribulación te derrumbó, con certeza Dios no es culpable no, como antes siempre estuvo a tu lado. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Hoy él se está contigo. Hoy él se está moviendo, nada lo detendrá, cuando él está al frente la victoria tú tendrás. Solo pedir con fe, que está garantizado, Dios está contigo. El Dios de lo imposible, el Dios de lo imposible, victoria te dará, y aunque la sepultura él te hará resucitar. Declaralo con fe, Dios está contigo. Hoy él se está moviendo, nada lo detendrá, cuando él está al frente la victoria tú tendrás. Solo pedir con fe, que está garantizado, Dios está contigo. El Dios de lo imposible, victoria te dará, y aunque la sepultura él te hará resucitar. Declaralo con fe, Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que siembraste al momento de tu oración. Escucha iglesia. La recompensa en tus manos está. Porque Dios ya determinó. Cuando Él quiere bendecir un hijo a ver, Él mueve y remueve cielo y tierra. Cuando Él abriga la orden de luchar, envía ángeles para pelear por ti. No queda miedo sobre tierra. Llegó tu momento, llegó en tu hora de ganar. Un canto de victoria hoy tú cantarás. Hoy es el tiempo de tu restitución. El tiempo es ahora, tiempo de avanzar y conquistar. Y todo el infierno se entrepecerá. Cuando te escuche cantar. Cuando te escuche cantar. Cuando te escuche cantar. Cantar el canto de victoria. No es suerte. No es suerte. No es suerte. Lo que cesaste al momento de tu oración. La recompensa en tus manos está. Porque Dios ya determinó. Porque Dios ya determinó. Cuando Él quiere bendecir un hilo de Él, Él mueve y revuelve cielo y tierra. Cuando Él abriga la orden de luchar, envía ángeles para pelear por ti, no queda piedra sobre piedra. Llego tu momento, llego en tu hora de ganar, el canto de victoria hoy tú cantarás. Hoy es el tiempo de este y tu Dios, el tiempo es ahora, tiempo de avanzar y conquistar. Cuando Él quiere bendecir un hilo de Él, cuando te escuche cantar. Cuando te escuche cantar, cuando te escuche cantar. Cantar el campo de victoria, llego en tu hora de ganar, el canto de victoria hoy tú cantarás. Hoy es el tiempo de este y tu Dios, el tiempo es ahora, tiempo de avanzar y conquistar. Hoy es el tiempo de este y tu Dios, el tiempo es ahora, tiempo de avanzar y conquistar. Cuando te escuche cantar, cuando te escuche cantar. Cuando te escuche cantar, cantar el canto de victoria. Cantar el canto de victoria, cantar el canto de victoria. victoria, 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 victoria. Hay que cantar el canto de victoria. Si, Señor. Si, Señor. Conocer, victoria, victoria. Sin. Conocer. Si, Señor. Hay que cantar. Esas. Te o. Te o. Si, Señor. Feel it in my soul Never separated you and me Broken made whole Broken made whole The world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing Our love grows ever increasing I won't let you go Hearts of fire, through and through Follow me, I'll follow you We will pursue Everything together do Tests and trials, love renew Yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never letting go Never ceasing Never ceasing Our love grows ever increasing Never letting go Never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing Our love grows ever increasing I won't let you go We were made We were made for Each other I won't let go 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 I won't let go